Grupo Bimbo es la mayor compañía horneadora en el mundo con 10,000 productos diferentes y alrededor de 100 marcas bien estabilidas alrededor del mundo. Bimbo tiene su sede en la Ciudad de México y tiene más de 120,000 empleados ubicados a todo lo largo de las Américas, Asia y Europa. Está operando 169 plantas globalmente, 39 en México y 130 en el extranjero. Algunas marcas que puede que reconozcas son Cerly de la Sr. Barrett, Granos de Tierra y Heiner, las cuales son las marcas más populares en el mundo. Si en la empresa horneadora más grande del mundo, la necesidad de un equipo directivo innovador es esencial. Bimbo tiene eso. Ellos están constantemente. Han descubierto formas de alimentar su rentabilidad mientras se encuentra en una manera ambientalmente sostenible para la fabricación de sus productos. Ellos se enorgullecen de ser sociales y ambientalmente sostenibles mientras siguen produciendo y compitiendo a un nivel muy alto tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Grupo Bimbo tiene una estrategia muy precisa que se divide en cinco áreas diferentes, todos los cuales se unen para crear un modelo de negocio eficaz. En lo que respeta a la compra y producción, Bimbo presenta un programa global que permite a los administradores trabajar estrictamente con proveedores de diferentes mercados y por qué son una empresa tan grande. En el 2013, invertió 543 millones en la expansión de capacidad, permitiéndoles crecer aún más en el futuro. Bimbo hace esfuerzos para implementar la producción local para asegurarse de que su producto sea tan fresco como sea posible. El equipo de marketing de Bimbo es como ningún otro. Ellos establecen lazos y relaciones con los consumidores que continuarán generación tras generación. Entre las 25 mejores marcas de la empresa de venta, 10 de ellas son ordenadas. Primero, el objetivo de la venta y distribución de productos de la empresa es maximizar su alance a través de escalas, tecnología y infraestructura. Con esos lazos que mencioné anteriormente, la tienda modela o de directa entrega y a través de operadores independientes, crea una ventaja competitiva para Bimbo. Tienen un modelo tal de distribución eficiente que permite transportar eficazmente sus productos por todo el mundo sin contrato de riempos. En cuanto a las finanzas, a través de Bimbo se esfuerzan por tener un sólido balance y buena calificación de crédito, manteniendo con estructura flexible de capital. Bimbo ofrece una política de dividendos conservadora para equilibrar el interés actual de accionistas con el crecimiento y las necesidades de los actores de las comunidades. Con el fin de crear una estrategia financiera efectiva, el equipo de gestión de riesgo calcula los costos potenciales y determina si la empresa debe seguir o no. Bimbo toma riesgos, pero no demasiado agresivos. Por último, el CEO de la compañía de Nosevite y como con muchos de los otros empleados como Pablo Elizondo, Javier Franco y Miguel Ramírez es muy respetuoso y creo que es algo muy bueno para pensar qué tan hábilmente sostenible es la gestión de una empresa. El enfoque principal de Bimbo es la bienestar de sus clientes y consumidores y incluye la innovación de producto y reformulación del mundo, que se encuentra en la reducción de la huela de carbono y no desperdicio de agua en el mundo. La comunidad, siendo buenos beneficios a través de los esfuerzos de voluntariado y donación por último, sus asociados proporcionan un ambiente seguro y saludable dentro de la empresa. Bimbo tiene múltiples proyectos de trabajo social en la preservación ambiental, nutricional y educativa, así como del bienestar de la comunidad. Un ejemplo de uno de estos proyectos es que en 2012 se creó un parque eólico situado en el estado de Oaxaca, el cual suministra energía eléctrica a casi la totalidad de las instalaciones de las empresas en México. Esto permitió que Bimbo produzca energía limpia, creando la oportunidad para que sus fábricas puedan producir sus productos de una manera sostenible. En el año 2014, Grupo Bimbo se calculó 83 en la lista de Forbes anual de las mejores 100 empresas más innovadoras. El vicepresidente de Grupo Bimbo dice, Uno de los mejores desafíos es captar las mientes y los odios de nuestros consumidores con productos saludables sin desventajas de ningún tipo. Debido a un grupo de gerentes que son innovador, es un nivel profesional de empleo. Grupo Bimbo se ha definido como uno de los mejores productores y empresas educativas del mundo. Sus recursos humanos, departamento de marketing y sector financiero, hacen un gran trabajo en reclutar gente para ajustar el modelo de empresa y producción a un nivel muy alto. Grupo Bimbo es una empresa grande y innovadora. Debido a eso, la compañía va a durar para las futuras generaciones venideras. Si ellos continúan reclutando a los profesionales que están dispuestos a sacrificar para el bien de la sociedad y el medio ambiente mundial, esta empresa tendrá éxito en el futuro. Gracias por ver el video.